Baila la Alcaciana Se rompió la miragua, se me fue Carmen Rosa Por no decir otra cosa que estoy, estoy nascando el agua Hoy cantaré mi amargura, aunque pobre sin dinero Amor con hombre no dura, ni que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura, aunque pobre sin dinero Amor con hombre no dura, ni que el amor sea sincero Abrazo 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 con la rumbia 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 con la rumbia